¿Qué hay que hacer con relación a la marcha? Los comunistas convocaron 18, 19 y 20 con la culminación del ejercicio nacional de preparación para la defensa Moncada 2021 con el único objetivo de tirar sus fuerzas para la calle no tanto para reprimir la marcha, sino para apoderarse de la calle antes que la oposición y el pueblo de Cuba se apoderen de las calles además, convocar al pueblo por los comités y por los CDR para acoger a las personas, el pueblo e involucrarlo en el ejercicio para que la gente no pueda manifestarse pacíficamente sino que por el compromiso que tienen de estar involucrados y comprometidos con la dictadura en vez de salir a marchar, pues salgan a prepararse para la defensa con el mismo cuento y la misma historia de siempre para entretener Ahora, ¿qué debe hacer la oposición? La oposición debe ser primero cautelosa Una fiera herida de muerte Sus ataques son Sus ataques finales son certeros, mortales y fatales Recuerden que ellos lo tienen todo Dictadura, fiscalía, bufetes colectivos Todo eso responde al aparato ideológico, represivo, criminal y asesino de la dictadura Y lo van a utilizar contra el pueblo cuando tengan que utilizarlo No crea la gente que porque hay presos políticos Ellos nos van a seguir encarcelando Claro que sí Si se quedan sin opción Recurrirán Al secuestro Al silencio Al encarcelamiento y al crimen No importa Una fosa común 50 o 100 Los cementerios son de ellos Los medios para asesinar son de ellos Nadie va a publicar nada Ni a preguntar nada Ni a preguntar nada Ellos tienen el poder para matar a miles de cubanos Como han hecho siempre Y como van a seguir haciendo Porque están heridos de muerte Y están en su fase final Están en su fase final Eso Esa contramarcha Esa contrapartida Llamando al pueblo para ese ejercicio Porque sin dinero Eso va a costar Millones y millones Y cientos de millones De pesos Ok La oposición tiene que saber Que está lidiando Contra una fiera asesina y herida Extremadamente peligrosa Ellos sin estar amenazados Son peligrosos Imagínate amenazados como están Ya no están lidiando Contra La gente del exilio que habla Están lidiando Contra el pueblo que internamente se levantó Ya eso no lo para nadie Ellos lo que pueden hacer Es estirar la soga Alargar la sábana Hasta donde le den los pies del tiempo Porque ya eso no lo para nadie Todos los días hay una revuelta nueva Hoy se revelaron en Santa Clara Ayer se revelaron en Oriente Pasado en Sandino Ya es el país entero contra ellos Porque ya nadie cree en ellos Lo único que le quedaba a ellos De legitimidad Y de credibilidad Lo perdieron el 11 de julio Cuando ellos salieron para la calle Le dieron esa golpiza a la gente Ya se les cayó la careta total Y la gente dijo Hasta aquí Hasta aquí Y entonces ellos Mienten frente al mundo Pero a la vez Se convierte en una espada De Damocles Es un nudo gordiano Que los aprieta Que si lo alas por aquí Te aprieta por allá Dicen frente al mundo Que en Cuba no hay hambre Y que en Cuba no hay represión Pero el pueblo sabe Se está muriendo de hambre Que las colas son Interminables e infinitas Que hay una inflación enorme Que ya no hay quien viva Y encima de eso El pueblo cubano Vio lo que ellos hicieron En las calles En relación a la represión Del 11 de julio Esta gente Yo quiero que el pueblo de Cuba Las personas en Cuba Que me van a escuchar Con este mensaje Quiero que entiendan Que esto llegó a su fin Lo alargues más Lo alargues menos Ya llegó a su fin Porque ya mira La libertad nace En el pensamiento Y la rebelión Es consecuencia De los hombres Que ya se han liberado Ya el pueblo cubano Es libre Ya el comunismo Y el socialismo En Cuba Ni se va a construir El comunismo Ni se va a construir La sociedad socialista Ni se va a hacer nada Ni el pueblo cubano Va a seguir cargando Ese carro Ya eso se acabó Ya el matrimonio se acabó Viven los dos En la misma casa Conviven Se hablan Como un matrimonio Mal llevado Mal dejado Pero no tienen intimidad No tienen familiaridad No tienen Concupiscencia No se unen Eso está pasando Con el pueblo de Cuba Quieren ver El 28 de septiembre No hubo caldoza En ningún lado del país Porque nadie va a ir No es que ellos No tengan cabezas de puerco Ni hueso de vaca Es que ya la gente No va a ir Se acabó Entonces el 20 de noviembre Si ellos van a hacer Su ejercicio La oposición No debe salir El 20 de noviembre ¿Por qué? Porque no queremos Ni necesitamos Más presos Ni más personas Apaleadas Para que Salgamos el 21 El 21 Y si ellos El 21 Se quedan en la calle Pues vamos el 22 Y que se convoque Y se le diga A toda la oposición Vamos a marchar Cuando no haya preparación Para la defensa Cuando las calles Estén limpias Porque nosotros No queremos problemas Nosotros también Somos cubanos Y las autoridades Están para representar Los derechos Los intereses Del pueblo cubano Los derechos En Cuba No son de los comunistas Los derechos De una sociedad No son de los revolucionarios Comunistas Los derechos En una sociedad Son de los ciudadanos De esa nación De esa sociedad Y el gobierno Está para representar Los derechos De todos los ciudadanos Comunistas o no Revolucionarios o no Personas que apoyen A la tiranía O no Entonces Esa es la única razón Y es la única causa Entonces no puede La gente caer En la tentación De dejarse Llevar por la provocación No, no, no Que la gente No se deje provocar Que todo el mundo Este preparado Para la marcha Pero si son 18, 19 y 20 Entonces marcharemos El 21 Si ellos se quedan El 21 en la calle Marcharemos el 22 Y si no Vamos a mantenerlos Contentemente Haciendo un ejercicio De preparación Para la defensa Comunista Todos los meses Para que se arruinen Económicamente Porque eso vale dinero Vale dinero No vayan a creer Si ustedes la historia Que ellos tienen Dinero para darse El lujo Ellos no tienen Dinero Eso cuesta Millones de escenas De millones de pesos Eso cuesta Combustible Y eso cuesta Logística Y hombre Y comida Y movimiento Y personas que dejarán De trabajar Para estar ahí Y eso cuesta Millones de millones De millones de pesos Y no se crean La historia Que no Porque son pesos Cubanos No, no, no Hacer el dinero Cubano Cuesta millones De dólares Cada peso Escuchen Lo que yo les digo Cada peso Cubano Que se imprime Cuesta alrededor De 15 o 20 O 30 centavos Dólar Porque cuesta El papel Moneda Cuesta dinero Las máquinas Cuesta dinero Los trabajadores Cuesta dinero La tinta Cuesta dinero Los programas Cuesta dinero La impresión Cuesta dinero La serigrafía Cuesta dinero Las placas Cuesta dinero Y cuando tú sumas Cada billete Te cuesta Entre 15 y 30 centavos Dólar Ellos no pueden hacer Pesos cubanos Y pesos cubanos Y pesos cubanos Así No es porque tengan La fábrica No Es que para hacer dinero Hace falta dinero Y ellos No tienen dinero Entonces Si ellos van A escamotear La marcha pacífica Pues entonces Vamos a tentarlos Para que estén Todo el tiempo Haciendo ejercicio Para que si no Lo tumba la posición Pues lo tumba La economía Y los arruinen Ellos no tienen fuerza Para estar todo el tiempo Haciendo fuerza Ni ejercicio Ni marcha